Se va a celebrar una reunión trimestral del seguimiento del plan de dinamización de los municipios mineros. Y los principales asuntos que me gustaría comentarles, el primero, por orden de importancia, es que nosotros en defensa de la minería, y no solo de la minería, sino de la quema de carbón en las centrales térmicas, pues vamos a apoyar desde la Junta de Castilla y León la proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para evitar el cierre de las centrales térmicas. Me parece fundamental que en estos momentos que hay anuncios por parte de algunas empresas eléctricas que quieren cerrar alguna térmica de nuestra región, pues nosotros tenemos que estar aquí con el Gobierno. Y sobre todo con el ministro, que claramente está luchando para que antes de que se cierren las térmicas, se vendan esas, se vendan a alguien que pueda estar interesado o se subasten, en definitiva, para el mantenimiento del empleo, sobre todo en lo que respecta a las cuencas mineras. En ese sentido, también les anuncio que voy a ponerme en contacto con los consejeros de Asturias y la consejera de Aragón para promover entre las tres comunidades autónomas, en definitiva, esto que les estoy diciendo, que se vendan las térmicas antes de que se cierren. Y en breve, pues intentaremos, me pondré en contacto con ellos para ver si conseguimos un acuerdo en ese sentido. Por otro lado, también les quería decir que España ha presentado a la Unión Europea el proyecto, vamos, nos hemos personado, el Reino de España, en la Unión Europea en un programa que es la Plataforma de Regiones Carboníferas en Transición. Y además de personarse en esa plataforma, ha designado a tres comunidades autónomas, que somos Asturias, Aragón y Castilla y León, para que presentemos proyectos y que participemos, sobre todo con un afán que es traer fondos a nuestras comarcas mineras. En ese sentido, estamos trabajando también con estas dos comunidades autónomas en dos líneas. La primera, para incentivar la IMAX de Masí, la investigación en relación con las energías más sostenibles y para ello vamos a contar, y así se lo he planteado al Ministerio, con proyectos para la Ciuden, que saben que tiene un buen equipo de investigación y se puede investigar en esas energías del siglo XXI, en definitiva, que las energías sean, como digo, mucho más sostenibles. Y por otro lado, hay otros proyectos dentro de esta plataforma que también vamos a presentar de diversificación de la actividad económica de las comarcas mineras. Nosotros ya lo tenemos aquí hecho, o sea, que es presentar algunos de los proyectos para que sean financiados por la Unión Europea. Y en ese sentido, también, como digo, trabajamos con Asturias y Aragón y esperamos, tuvimos una reunión en el mes de febrero en el que fuimos comunidad autónoma invitada. Yo tuve una intervención en el Parlamento Europeo defendiendo lo que les estoy comentando ahora. Primero, queríamos participar y lo hemos conseguido a través de España y, por otro lado, lo que queremos es que lleguen más fondos a estas comarcas mineras. ¿Qué más cuestiones les quería comentar? Bueno, también, respecto de la minería, también saben que ahora mismo ya las tres empresas mineras que operan en Castilla y León tienen firmados contratos para la venta de carbón, el suministro de carbón para que se quemen las centrales térmicas. Yo creo que eso es una buena noticia porque va a suponer el mantenimiento, al menos, del empleo en esas empresas mineras. Muy importante, me parece, también, en relación con la minería, que se aprueben los presupuestos generales del Estado. Y parece que se van, pues, ojalá se aprueben, porque contemplan recursos y fondos para los convenios miner que, como saben, firmamos el convenio general con el ministerio y ahora lo que estamos es a la espera de firmar los convenios específicos con partidas concretas para hacer los proyectos que en su día se presentaron. Entonces, cuando se aprueben los presupuestos, nuestra idea es ya intentar que el ministerio firme de una vez los convenios miner específicos para poder hacer inversión en los municipios mineros. También me gustaría comentarles que, en cumplimiento del plan de dinamización de los municipios mineros, se creó el ICAMCIL, que era una de las medidas que conteníamos, importante para incentivar la I+.D., el aprovechamiento de las materias primas en los procesos industriales. Y, en ese sentido, el ICAMCIL se ha constituido como el Instituto de Investigación de Materias Primas, entre las que se incluye, por supuesto, el carbón y también de materiales avanzados para la industria. Y se le ha apoyado desde la Junta de Castilla y León y esperamos que el ICAMCIL desarrolle esta función que estaba, como digo, en el propio plan de dinamización de municipios mineros, que es para, como somos una comunidad muy rica en materias primas, sobre todo ligadas a la minería, pues que veamos esos aprovechamientos de esas materias primas y, sobre todo, de materiales avanzados para la industria, para hacer de nuestra comunidad una comunidad mucho más competitiva. Y ya por referirme, y le estoy haciendo el balance casi de lo que... Bueno, bueno, en resumen, para referirme ya a las otras medidas de diversificación de la actividad industrial, decirles que hay dos proyectos que están ahora mismo ya en marcha, muy avanzados. Uno es el proyecto de Forestalia, con una creación de empleo directo de 50 y de empleo indirecto de aproximadamente 400 personas. Y hay otro proyecto en el que estamos trabajando que va a dar empleo a más de 100 personas, pero que, por discreción, me perdonan, como me pasó con Forestalia al principio, no les puedo decir su nombre, pero está también bastante avanzado. Y respecto de los proyectos que se han financiado con el Fondo Tierras Mineras, han sido siete proyectos financiados con un importe de 7,4 millones, lo que ha supuesto una inversión inducida de 145 millones y la creación de 465 puestos de trabajo y manteniendo 500 puestos de trabajo. Esto es con el Fondo Tierras Mineras. Y este Fondo Tierras Mineras, también con la lanzadera financiera, que tenemos ahí agrupados prácticamente todos los apoyos de la Junta de Castilla y León y de la colaboración de las entidades financieras, se han financiado 291 proyectos, un importe de 58,6 millones de euros, una inversión inducida de 148,8 millones de euros y un empleo mantenido o creado de 1.425 personas. Bueno, son medidas, evidentemente, en las que todos estamos colaborando, en las que para eso existen estos comités de seguimiento y sí que les quería comentar que en lo que respecta a los indicadores de estos municipios mineros, pues tengo que comentarles que la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado desde que se puso en marcha el plan de dinamización, bien es verdad que en lo que es la minería ha disminuido, por lo tanto quiere decir que algunas medidas de diversificación están dando resultados porque hay más afiliados y bastantes menos parados. ¿Que todavía nos queda mucho trabajo? Pues sí. Por eso estamos hoy aquí intentando entre todos que estas zonas de León y de Palencia pues no se vengan abajo en definitiva para que haya más población en esas zonas y sobre todo porque la población viene muchas veces también del empleo. Gracias. 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 Gracias.